Este video es para hacerte una visión de lo que nosotros estando sentados en nuestro asiento miramos por los espejos y hacia adelante vamos a todos los espejos no siempre la visión es clara, por eso hay que andar bien pendiente en el coche de los espejos no siempre la visión es clara, por eso hay que andar bien pendiente en el coche no siempre la visión es clara, por eso hay que andar bien pendiente en el coche no siempre la visión es clara, por eso hay que andar bien pendiente en el coche de los espejos La ciudad de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!